Beneficios del aceite de krill Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy hablaremos de los beneficios del aceite de krill, un pequeño crustáceo del cual es extraído el maravilloso aceite capaz de brindarte numerosas propiedades para la salud, entre las que podemos adelantarte, cardiovasculares, inmunológicas y regenerativas, razones por las que es incluido en nuestras recomendaciones de hoy. Así que sigamos con los beneficios del aceite de krill. Propiedades del aceite de krill Muchas son las bondades de las que te podrás beneficiar al usar como medicina natural el aceite de krill. Estas están estrechamente ligadas a que entre sus propiedades se encuentran el omega 3 y antioxidantes. Que te ayudarán a potenciar las células de tu organismo, rejuveneciéndote y manteniéndote alejado de padecer riesgos cardíacos. Fuente de salud cardiovascular Su alto contenido de omega 3 es una gran fuente de salud para el órgano más importante de tu cuerpo, como lo es el corazón. Tiene la capacidad de mantener tus niveles de triglicéridos y colesterol controlados, evitando que sufras episodios de hipertensión y con esto riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, como infartos, anginas, accidentes cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Mantente joven por más tiempo No puedes dejar pasar por alto los antioxidantes que te brindará el aceite de krill. Estos que te ayudarán potencialmente a rejuvenecer las células de tu organismo, reconstruir tejidos y mantenerte joven por mucho más tiempo. Siendo esta una poderosa razón por la que hablamos que el aceite de krill tiene grandes beneficios para la salud. Antioxidante cerebral Estas mismas cantidades de antioxidantes de las que vengo hablando, actuarán sobre la vida cerebral, siendo de mucha ayuda para evitar el envejecimiento celular de tu cerebro y con ello evitar que padezcas enfermedades degenerativas de este órgano, como la pérdida progresiva de memoria o a corto o largo plazo, Alzheimer o epilepsias. Aceite de krill para mejorar tus momentos de atención Al beneficiarte de los poderes antioxidantes y del omega 3 contenido en el aceite de krill, verás como la concentración que necesitas para el desarrollo de actividades diarias, entre ellas prestar mayor atención a tus clases universitarias, ejecutar con éxito las tareas y proyectos asignados en tu área laboral o mantenerte activo durante los quehaceres del hogar, todo mejorará considerablemente. Y esto se lo debes a los poderes que posee para repotenciar las células de tu cerebro. Relajado con aceite de krill Otra de las propiedades son ejercidas sobre el sistema nervioso, ayudando a relajar tus nervios, manteniéndote como en un estado de relajación que favorecerá todo tu organismo, siendo esto muy bueno para cuidarte de las dolencias, productos del estrés y de los episodios de depresión o ira. Adiós a los dolores menstruales Si eres de las mujeres que sufren cada mes por los molestos dolores menstruales, te cuento que el uso de krill podría aliviarte de esta incomodidad que muchas veces repercute en tu estado de ánimo, sumado a la descarga de hormonas que experimentas durante todos estos días. Sistema inmunológico fortalecido El fortalecimiento de tu sistema inmunológico será mucho más fácil con las bondadosas propiedades que te brinda el aceite de krill, pues al regenerar las células de tu organismo, blindará tus defensas y te protegerá de virus, bacterias y otros microorganismos muchas veces presentes en el ambiente y que en el momento en que disminuyen tus defensas, entran para enfermarte. Recomendado para enfermedades articulares El aceite de krill está recomendado para tratar enfermedades articulares, posee entre sus muchos beneficios, ser un ideal para disminuir inflamaciones durante el padecimiento de enfermedades articulares como artritis, artrosis, entre otros, ayudándote además a disminuir los episodios de dolor. También es muy bueno para la piel, su propiedad como antioxidante, como te mencioné, te mantendrá joven por mucho más tiempo y es este mismo atributo el que beneficiará considerablemente tu piel. Al evitar el envejecimiento de las células de tu organismo, regenerará los tejidos de la piel, manteniéndola sana e hidratada. Sus beneficios han sido reconocidos para evitar la aparición y atenuación de las arrugas, evitar el padecimiento de enfermedades de la piel, como psoriasis, alergias, resequedad, piel quebrada, enrojecimiento, entre otros. Beneficios para los diabéticos Este maravilloso aceite es muy beneficioso para los diabéticos o para evitar que padezcas de diabetes por el alto consumo de azúcar y carbohidratos complejos que termina convirtiéndose en azúcar en la sangre, pues el aceite de krill ayuda a controlar estos niveles de glucosa en la sangre. Y ahora que ya conoces todos los beneficios del aceite de krill, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!